Muy buenas a los patriotas de Patreon, ¿tú qué tal estáis? Vamos a hacer un vídeo un poco improvisado, ya os comentamos en otros vídeos que queríamos hacer un vídeo de... Pues bueno, lo que está sucediendo en el Reino Unido, ¿vale? Con las protestas que hay, los enfrentamientos étnicos que está habiendo Y bueno, pues están siendo unos días un poco duros, en el sentido de decir que casi no tenemos tiempo para nada Así que nada, aquí mientras me tomo el café antes de ir a entrenar, en plena calle, en un cliente de McDonald's Pues no nos paga McDonald's, ¿vale? O sea que esta publicidad es gratuita, pero bueno, tomando aquí un cafetillo, pues haré el vídeo A ver, ¿qué está sucediendo exactamente? Como sabréis, os habréis enterado esto seguro Por ejemplo, hace unas semanas un africano, concretamente de Ruanda, pues acuchilló a tres personas Bueno, a ver, no miento Acuchilló a como a... creo que eran diez niños, ocho niños y a... creo que eran ocho niños y a dos adultos, ¿vale? De los cuales tres, esto sí, tres niñas, pues murieron, desgraciadamente murieron Tendrían, creo que eran seis, ocho y nueve años, ¿vale? Vamos, una auténtica masacre, una auténtica desgracia, la verdad Y... pues nada, básicamente eso, estaban en una fiesta infantil Creo que era con temática de Taylor Swift, aunque bueno, eso tampoco es importante Pero, vamos, el caso es que las acuchilló y las mató Esto, bueno, el ruandés, obviamente, ya ha sido, el africano ya ha sido detenido Y esto, pues, básicamente, supuso un antes y un después Para una ola reaccionaria que hubo por parte de nacionalistas británicos De patriotas británicos Que están hartos de la inseguridad Producida por esta inmigración masiva que Europa está recibiendo O sea, sí Espero que se escuche bien, porque al final es lo que tiene Creo que era en la calle, que pasan coches, y bueno, pues ya sabéis Entonces, es que no creo que se me olvide nada No tengo ni papel ni nada Ha sido muy improvisado Entonces, el caso es que Pues bueno, hubo una ola reaccionaria Y hubo muchísimas manifestaciones por todo, por toda Inglaterra, ¿vale? Esto hay que decir que sucedió en Southport Al lado de Liverpool, ¿vale? El asesinato de las tres niñas Y, pues bueno, hubo no solamente en Southport Que fue donde, por así decirlo, empezó todo Pero luego se fueron a diferentes ciudades Como, por ejemplo, Londres, Belfast, Liverpool, Manchester, Birmingham Muchísimas ciudades, la verdad Yo qué sé, Bournemouth O sea, puedo decir aquí Yo creo que en todas hubo manifestaciones ¿Qué es lo que pasó? Que a las manifestaciones nacionalistas o patrióticas Como queréis llamarlas Hubo una contramanifestación, por así decirlo Y estas no fueron muy pacíficas, la verdad Básicamente se juntaron musulmanes con antifas Vale, se unieron Y claro, aquí hubo muchísimos enfrentamientos Bueno, está habiendo muchísimos enfrentamientos Internacionalistas o patriotas Y musulmanes y antifas Claro, lo que pasa aquí es que la policía Pues bueno, pues hay diferentes barras de medir Por así decirlo, ¿vale? Están los que usan a los perros Los que les dan porrazos A los nacionalistas patriotas del Reino Unido Eso es por un lado Y en cambio A los musulmanes, antifas y toda esta gente Pues les dejan acampar a sus anchas Por las calles Básicamente han sido muy famosos los vídeos En los cuales hay musulmanes con machetes y palos Por las calles sin que la policía haga nada Destrozando justo creo que un McDonald's incluso Es que no sé si eso fueron los antifas De Reino Unido o de Francia Pero vamos Se ve cómo destruyen los edificios Se ven cómo los antifas estos Coches aleatorios de británicos O de gente normal que no ha hecho nada Pues con ellos dentro Les atacan a los coches Destruyen los cristales Con los propios O sea, los propios británicos dentro ¿Sabes? Que no es que cojan coches random de la calle No, no Sino que en la propia carretera Los paraban y destrozaban los coches Se han visto cómo había un Se volvió a ver algún vídeo En el cual un señor salía A nada, a hacer nada ¿Sabes? Estaba tomándose un cigarrillo Y de pronto una turba de musulmanes Pues le rodeó Y le pegó una paliza Básicamente Y luego la gente gritando Desde dentro del pub Pues varios musulmanes También intentaron destrozar Los cristales para poder entrar Hay vídeos como estos Hay muchísimos También hay otro En el cual apalean A una mujer y su hija Pues bueno Hay muchos vídeos de esto Ojo que Tampoco estoy diciendo Que los nacionalistas de allí Hagan O sea, sean unos santos ¿Vale? Y sí que es verdad Que ha habido algún vídeo Que a mí personalmente No me ha gustado del todo ¿Vale? O sea, no me ha gustado Como lanzar coqueteles molotov Contra furgones de la policía También hay que decir Que yo entiendo un poco El sentido de decir De que hay mucha crispación En el ambiente Debido a Pues bueno Debido al Injustificado trato De la policía Con los nacionalistas Y la Y el poco trato O sea, el débil trato Por no decir nada En contra de los musulmanes Y de los antifas Ha habido vídeos En los cuales Los policías Se arrodillaban Delante de los musulmanes Como señal de respeto Cuando ellos son Los que están apaleando gente Se han visto vídeos también En los cuales Una Una chica Una policía Está siendo acosada Literalmente Por un africano Le está haciendo el gesto El africano De Follársela Digámoslo así Es porque no nos lo censure Youtube esto Y ella no hace nada Por temor a las represarias Que puedan Que puedan haber ¿Vale? Luego contra los Musulmanes Y los antifas No usaban perros Contra los Patriotas Sí Yo Bueno A mí me han Hay vídeos Y me han comentado gente Que vive allí Que en las manifestaciones Porque a veces Lo que se hacían Era convocar Contra manifestaciones ¿Vale? A lo mejor convocaban Manifestaciones de los antifas Y luego Los nacionalistas Convocaban otra ¿Vale? Pues en las manifestaciones De los antifas No registrarles No hacer nada Y algunos con palos Con machetes Como estoy diciendo Y en cambio A las de los nacionalistas Registrarles Solamente por el hecho De llevar la bandera De Inglaterra O la del Reino Unido O la de Irlanda Es así O sea es que tenéis los vídeos No nos lo estamos inventando Nada ¿Vale? Los tenéis en nuestro Canal de Twitter Y algunos también En Instagram Y yo por eso entiendo La diferencia de trato Y que al final Pues los nacionalistas Estén hasta los huevos Y hagan eso Lo puedo llegar a entender Ahora bien No lo comparto Yo pienso que eso es excesivo Y que al final Cuando haces eso Te estás igualando A los musulmanes Con lo cual Eso es lo que no queremos Queremos manifestaciones Pero que No lleguen a ese punto ¿Vale? Más cosas También entiendo El trato De que los nacionalistas Estén hartos Por el hecho básicamente De que están Apresando a gente Por el hecho De dar su opinión Ha sido muy famoso Un caso De un hombre Que ha puesto un tuit Y le han caído Tres años y dos meses De cárcel Solo por ese tuit Y está la foto De la condena O sea me refiero A él En la cárcel Luego también A otro Por Por publicar En Facebook No sé si le han caído Creo que eran Bueno de todas maneras Les pondremos abajo La foto Con todas las condenas Creo que eran 18 meses O por ahí Por un comentario En Facebook También Y luego otro Por vender Stickers En contra de la inmigración Pues también No sé si le han caído Pues también Otros tantos meses De prisión No me lo sé exactamente De todas maneras Ahora estará apareciendo La foto ¿Vale? Y claro Esta foto La aprovecho Para compararlo Con las penas Que les dan A la gente De fuera ¿Vale? A la gente no europea Como podréis ver Pues Una persona Por Viola repetidamente A una niña De 12 o 14 años No sé exactamente Pues Están solamente Le cayeron 180 horas De Bueno De actividades Comunitarias De ayuda Comunitaria De esto Pues yo que sé Salir a Limpiar A fregar O lo que sea ¿Sabes? A limpiar las calles A bueno Yo que sé A fregar En un comedor social Vete a saber Cosas así Y no entrar En prisión Recordemos Por violar Repetidamente A una niña De 14 o 12 años O sea Una niña menor De edad ¿Vale? Luego también Hubo otro caso Famoso Esto Y sí que es verdad Que este fue Hace ya Bastante tiempo Que fue un hombre Que Musulmán Que se libró De la cárcel Por el simple Hecho de que Creo que fue En 2013 ¿Vale? Pero bueno También es Para comparar Un poco Las diferencias De penas ¿No? Que también Violó repetidamente A una niña Y Se libró De la cárcel No sé si fue A una niña A una mujer Pero vamos Violó a una persona Y tan solamente Bueno directamente Es que creo Que no hubo Ni condena Porque Él alegó Que Básicamente No Pues bueno Pues que no Que no sabía Que era ilegal El violar En fin Pues Estas son Como decimos Las penas Irrisorias Que hay Y es por eso Por lo que Los nacionalistas De allí Están hartos También El gobierno ¿Cuál ha sido La respuesta del gobierno? Nos preguntaréis Pues básicamente Han dicho Que cualquiera Que lance Una fake news ¿Vale? Claro Fake news Es como decíamos Aquí en España Serán todas Las que Todas las condenas Que Sean Vamos Todas las noticias Que Para el gobierno No sean No les interese O ellos declaren Como fake news Porque claro Al final Esto es así Si no dejas Libertad de expresión Si quieres poner un límite ¿Quién es el que pone ese límite? ¿Sabes? Eso al final Lo va a decidir Una persona Y esa persona Pues va a decidir Lo que para él Es fan fake news Y los que no son Y el gobierno Claramente se ha posicionado Con los musulmanes Y los antifas Es así Con lo cual Pues ellos han dicho Básicamente Que cualquiera Que lance una fake news Irá a la cárcel Será detenido Y se ha visto Ya digo Es que es famoso El vídeo En el cual La persona Hasta que puso el comentario En Facebook Fueron a su propia casa Detenerle Mientras tanto Luego dejan por la calle A gente con machetes Y esas cosas Pero bueno Y la situación actual ¿Cuál es? Pues eso Si que es verdad Que ha bajado un poco La intensidad Si que está habiendo Todavía en algunas ciudades Como Belfast Por ejemplo Ciudades de Irlanda De Inglaterra Si que está habiendo Manifestaciones Pero no tanto Como al principio Y ya nuestra opinión Como Patriante UV Pues básicamente Es que Se veía venir Al final Estás juntando En mismas ciudades Recordemos Que en el Reino Unido Hay varias ciudades Grandes De 300.000 habitantes Con alcaldes musulmanes Al final Estás juntando En mismas ciudades El mismo país Dos culturas Que son completamente Diferentes La cultura europea Y la cultura musulmana Una cosa es que Traerás a algunos De forma legal Que vengan a integrarse Que vengan a trabajar Eso está bien Pero Claro Cuando traes a tanta gente Que entre ellos Se hacen fuertes Pues al final Van a tratar La mayoría Va a intentar Vamos Va a intentar Imponer Su propia Cultura Como es Lógico Al final Si tú eres 200.000 personas Contra 100.000 Pues querrás Que tu cultura Se imponga Y no adaptarte A la que hay Con lo cual Al final Los nacionalistas De allí Pues han hartado Y ha explotado Todo Al final Se veía venir Esto seguramente Vaya A más Países de Europa Y llegará a España Tarde o temprano Sí que es verdad Que en España Siempre vamos atrasados Pero bueno Llegará antes A Francia Alemania En Italia Bueno Teniendo al Meloni Gobernando Igual es más complicado Que llegue Pero bueno También seguramente Pueda llegar Hay muchísimos casos También allí En Italia Y en España Llegará Si no se pone remedio Tarde o temprano Esto va a explotar Y es lo que hay Así que Nada amigos Patritas de Patriarante V Esperemos que en España No lleguemos a ese extremo Porque si llegamos A ese extremo Significa que la cosa Está muy mal Muy mal Ojalá Algún método Para preparar Todo esto De forma pacífica Pero bueno Esta es nuestra opinión Nosotros personalmente Si tenemos que posicionarnos Nos posicionamos Del lado de los nacionalistas británicos Los cuales Compartimos sus reivindicaciones Así que nada Un saludo a todos Y como siempre decimos Perdonad por la calidad del vídeo Hay que decirlo ¿Vale? Que bueno Ahora encima está Medio lloviendo Así que nada Darle like Suscribíos Compartirlo Bueno en fin Todo ya sabéis Poco más que deciros Apoyar esto Que ya está lloviendo La verdad Sacré decía En verano Un poco de llovizna Suscribíos al canal Si no lo estáis ya Un saludo a todos Y como siempre decimos Viva España Vale Una escena post crédito Es que hacía mucho Que no lo hacíamos Hay que decir Que no eran Ocho personas Las que acuchilló Y tres niñas O algo así No Sino que eran Tres niñas Las que acuchilló Y otras diez personas Las cuales acuchilló Las cuales están Heridas de diferente gravedad ¿Vale? Y la segunda También Tocó un poco Los cataplines Por así decirlo A la gente A los nacionalistas De allí Y en general A la gente Que medios La mayoría progres Pero también Algún medio Se supone Conservador Que decían Que el pavo Las acuchilló Que era de De Gales Sí que es verdad Que en algunos medios Dicen que es Nacido en Gales Pero bueno De padres De Ruanda Pero es que hay En otros medios En los cuales solamente Dicen que es De Gales Y hay que decir Que el nacer en un sitio No te da el derecho A ser de ese sitio De forma legal Sí ¿Vale? De forma legal Sí Pero Todo el mundo sabe Que una persona No es de donde nace Es de donde se siente Pero sobre todo También de donde es la sangre Y si tus dos padres Son de Ruanda Hubiera sido mejor Que hubieran dicho Una persona nacida en Gales Pero de origen Ruandés Eso de padres ruandeses Ahí bueno Pero decir Que es de Gales Y que se llama Akulgul Kutuapulú O como se llame Pues no sé Dejarme deciros Que Canta un poco En fin Los medios progres Así es como son Vale Otra cosa que Según este no pascrito Otra cosa que se me olvidó decir Es que Un miembro del Partido Laborista Que esto ya comentamos En el Patria Noticias 6 De este domingo Pues Básicamente Aunque ya lo comentamos Lo vuelvo a repetir Porque es específicamente Este vídeo Y es que Un miembro del Partido Laborista Dijo que había que cortar La cabeza De los Manifestantes Nacionalistas Patriotas Que Pues bueno Pues estaban manifestando En el Reino Unido Nunca mejor dicho Y esto lo clamó Frente a una turba De musulmanes Y de antifas Vale Hay que decir Que después de todo El Bueno pues La polémica que se ha creado Al menos El pavo No sé si ha dimitido O La han echado Pero vamos La cosa es que ya no está Así que bueno Una cosa en buena Una Pero Bueno En fin Recordemos que el Partido Laborista Es el que está gobernando Ahora en el Reino Unido Unido Unido